Fue más del 50 fue el pago de las deudas y lo otro que quedó nos lo dividimos entre Javier y yo. Carisa de León nuevamente rompe el silencio. Ahora la todavía esposa de Javier Ortiz revela los detalles sobre la venta de la casa, la cual ellos compartían. ¿Será que de verdad ellos pudieron llegar a un acuerdo económico? ¿Por qué Javier Ortiz tenía problemas económicos si recién habían vendido esta propiedad? A través de una entrevista Carisa de León, cuenta qué fue lo que pasó con ese dinero. A un mes de que Javier Ortiz tomara la triste decisión de partir de este mundo, la incógnita de la situación sobre la venta de la casa que él compartía con su ex Carisa de León, sigue presente. A través de una entrevista con el programa Venga la Alegría, Carisa dio nuevos detalles. Los últimos días antes de que Javier no estuviera presente, en este mundo él y Carisa estaban teniendo algunos momentos muy tensos. Esto debido a que estaban en la operación de la venta de la propiedad que ambos compartían, donde supuestamente repartirían equitativamente las ganancias. Carisa platica que les urgía vender esa casa, porque era una operación que estaban haciendo en pleno aislamiento. Tenían que darse prisa. Y fue así como decidieron aceptar una oferta que recibieron. Después ella confesó que ambos tenían una deuda con un amigo de Javier. Ellos tenían que pagar esa deuda, debido al porcentaje de interés que tenían que pagar, ya que había llegado la fecha en la que habían acordado. De la venta total de la casa, el 50% se fue para pagar esa deuda. Y la ex de Javier Ortiz comenta lo siguiente. Fue más del 50% fue el pago de las deudas y lo otro que quedó nos lo dividimos entre Javier y yo. Cuando se le preguntó a Carisa que si acaso en vida Javier Ortiz había recibido ese dinero, Carisa dijo que sí, Javier sí recibió su parte de la operación de la venta de la casa. Sí, cada uno nos quedamos con la parte que nos correspondía. En esta entrevista quisieron aprovechar para preguntarle acerca de su pequeño hijo Javi. En este hicieron mención que si acaso él podrá ver a la familia de Javier Ortiz. Carisa mencionó que sí, ya estaba en comunicación con su sobrina Paola, al igual que con su sobrino Santiago. Aquí lo raro es que al parecer ninguno de los hermanos de Javier Ortiz se ha comunicado con ella. Ellos no se han puesto en contacto directo con Carisa, ya que mencionó... Directamente ellos no, pero sus hijos sí. Para casi terminar con la entrevista le quisieron preguntar a Carisa ¿Cómo es que ella va a recordar a Javier Ortiz? Y ella contestó que con la bolita que sube y que baja. En este momento Carisa se puso a recordar que Javier todo el tiempo estaba bailando y que en las bodas por parte de su familia, él organizaba a todos y los ponía a bailar. Carisa también hizo mucho énfasis en que Javier Ortiz se había portado muy bien con sus otros hijos, a los cuales los llevaba a andar en bicicleta, los llevaba a la escuela temprano y en general él estaba al pendiente de ellos, a pesar de que únicamente Javi era su hijo biológico. Hace poco en otra entrevista, Carisa de León había admitido que Javier había sido el gran amor de su vida y que en los momentos más difíciles ella estuvo ahí para él. Hasta este momento la partida de Javier Ortiz sigue siendo una noticia demasiado triste y lamentable y varios medios de comunicación se han preguntado si acaso Carisa ha estado dando tantas entrevistas para sacarle provecho a esto. ¿Tú qué opinas al respecto? Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Carisa? ¿Crees que ahora que Javier Ortiz no está presente en este mundo, ella deba seguir dando tantas entrevistas? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todas nuestras redes sociales. Espero que tengas un muy bonito día, nos vemos muy pronto. Bye.